Y chúpele oiga Y chúpele oiga Esta noche traigo ganas de darme una por... Y chúpele oiga Esta noche traigo ganas de darme una por... Y chúpele oiga Esta noche traigo ganas de darme una por... Y chúpele oiga Y chúpele oiga Y chúpele oiga Esta noche traigo ganas de darme una por... Y chúpele oiga 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 Esta noche traigo ganas de darme una por Y chúpele, oiga Esta noche traigo ganas de darme una por Esta noche traigo ganas de darme una por Y chúpele, oiga Esta noche traigo ganas de darme una por Y chúpele, oiga Esta noche traigo ganas de darme una por Y chúpele, oiga Y chúpele, oiga